vas a bendecir en aquel lugar, ore por mí, ore por mi esposo, ya mi esposo esté estable allí, tiene un buen trabajo, gloria al Señor, tenemos una casa precisamente de una iglesia donde nos congregamos, tengo dos iglesias ya me congregamos, tengo dos pastores allá, pero posiblemente me entreguen una obra más adelante, aleluya, de verdad que para mí es bien triste apartarme de este ministerio, pero lo vamos a mantener unido a través del ministerio por el celular, gloria al Señor, y no lo vamos a apartar. Y cuando usted, Dios lo pueda ver decir para ir allá, gloria al Señor, el pastor dice que quiere ir por el Ferri, pastora diario, yo precisamente me voy por el Ferri, el 19 del mismo día de mi cumpleaños, unos 60 años y el 19. Y ese mismo día me voy, pero llego al otro día porque el Ferri sale a las 7 de la noche y llega a las 8 de la mañana del otro día. Y a su nombre, y a su nombre, gloria, gloria a Dios, porque aquí puedo llevar dos maletas o tres maletas y no me la cobre, pero los aviones están muy caras las maletas, gloria a Jesús. Aleluya, que me tardo más porque son 40 minutos allí a Puerto Rico, de aquí, de la capital a Puerto Rico, 40 minutos. Y a su nombre, ya usted sabe, el viernes estaremos predicando allá donde la pastora Isabel era al lado, no se quede nadie, gloria al Señor, y de verdad que lo llevo a todos en mi corazón. Tengo deseo de llorar, pero no voy a llorar. No, no, no llore. A su nombre, a su nombre, aleluya. En la iglesia se va a quedar alguien de allá mismo, que es mejor para trabajar en la obra del mismo lugar. Se va a quedar allá mismo el copator, que de allá mismo va a pasar ya y conseguir una reunión para asignarlo y pedir que lo posee al obispo, que en Estados Unidos me dijo que lo va a dejar como por un tiempo hasta que Dios revele quién es el pastor, el señor. Pero yo sé que la iglesia va a seguir trabajando quizá mejor de lo que yo lo he hecho. Catorce años y pico, en la boca de Colón, no es fácil, hermano. Pero Dios me ha dado la victoria. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, vamos a despedir, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Dios mío, nos despedimos esta mañana, en este día ya tarde, Dios mío. Gracias por el mensaje. Gracias porque tú hablaste a mi vida, Señor. Gracias, Dios mío, porque debemos ser obedientes, Dios, para alcanzar la sanidad. Padre, gracias por las oraciones que han hecho por mí este día y por mi esposo. Esperando, Dios mío, que tú me abras puertas allí, Dios mío. Sí, Señor. Que tú me des mi sanidad, Dios mío, que es lo que más quiero, Dios mío, en este momento. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que nos mantengamos unidos, Dios. Sí, Señor. Este ministerio, yo no me apartaré de él, Dios mío, aunque esté por allá abajo. Gracias. En el nombre de Jesús. Es posible, Dios, que tú me vuelvas a traer con vida a mi país, a mi nación, a mi gente, tú lo harás, Padre. Si tú quieres, Dios mío, en tu voluntad, llevarme de aquel lugar, tú lo harás y harás todo en tu voluntad. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo este día, en esta mañana. Gracias, pues, mis hermanos obreros y obreros y los pastores que integramos este ministerio. Gracias por el tiempo que tú me has permitido, Señor, trabajar a favor de este ministerio. Gracias, Señor, por el amor, por el apoyo. Sí, Señor. Tenían dado la fatora Diana y el fator burlido y todos los que integramos, que integran este ministerio, Señor, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de este lugar por los amados de tu presencia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos con pie a nuestros respectivos hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, y a su nombre, que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amén.